Como mencionamos hace apenas unos meses atrás, la producción de Pinocho resultó ser más complicada de lo que parecía, con un cada vez más emocional y exigente Walt Disney, el cual dejaría de supervisar con recelo y entusiasmo a una película que encontraba más y más en un tono de desencanto, al grado de que buscaría otras opciones que le resultaran más atrevidas. No podemos negar que soñaba en grande el jefe de animación de la Walt Disney Company. Fue en medio de las producciones aceleradas de El Niño de Madera y de Bambi, la cual también terminaría otros años en desarrollo a pesar del contrato que obtuvo el estudio con la distribución de la RKO por tres películas, que el tipo encontró su pasión en donde se originó todo esto, en Mickey Mouse. Para el año de 1937 los animadores encargados de los cortos animados de las tontas sinfonías encontraran más atractivo el personaje del pato donal que la figura del ratón por las posibilidades que el primero les permitía en el campo de idear corajes humorísticos, gran contraparte del sentimiento bonachón y noble de Mickey Mouse. Pero Walt Disney no se iba a quedar tan a gusto con esta noción. Tomando de ejemplo a las tontas sinfonías en donde ya se había explorado el campo de la música clásica integrada a la acción de la animación para trazar una narrativa muy poco convencional, Walt Disney ahora buscaba aplicar esto a gran escala con su Mickey Mouse. Su idea terminaría siendo la de adaptar la composición del Aprendiz de Brujo de Paul Ducas en una historia muy fidedigna a la que la música tomaba de inspiración un poema de Goethe. Esto pareció convencer lo suficiente a su equipo y a la persona que terminara por apoyar de manera más insistente a Walt Disney llegaría por mera casualidad. Tras comprar los derechos del Aprendiz de Brujo en julio de 1937, Walt Disney se toparía en un restaurante con Leopold Stokowski, el maestro de conducción de la Orquesta Filarmónica de Filadelfia y una celebridad del mismo peso que el de Walt Disney. Stokowski era recordado por su poderío a la hora de dirigir grandes obras musicales, pero también porque su interés estaba presente en una controversia de ese momento, la de llevar la música clásica en un entorno mucho más comprensible y amable para los no iniciados. O sea, sacarlo del élite. Los dos terminaron en la misma mesa y compartieron sus anécdotas dentro del trabajo, a lo que Disney terminaría hablando sobre su ansiado proyecto de la música de Paul Dukas y de su ratoncito, a lo que Stokowski se mostró encantado de la idea y le prometió que si lo metía dentro del proyecto, éste no cobraría su trabajo o dirección bajo la música del Aprendiz de Brujo. Esto fue de verdad algo que sorprendió a Disney, el cual también recibiría en octubre de ese mismo año una carta de parte de Gregory Dickinson, el representante de la compañía de Walt Disney que vivía en Nueva York, y que se topó con el maestro, quien se tomó muy en serio el compromiso con el Aprendiz de Brujo y quien esperaba que con la unión de su música y su animación esto pudiera lograr un avance pionero del cine. En sus palabras, a través de nuestros medios combinados podemos hacer cosas que parecerían imposibles bajo otra percepción fílmica del momento. Stokowski conduciría la música para el cortometraje el 10 de enero de 1938 con la orquesta de Hollywood dentro del estudio privado de David O. Selznick, quien recordemos se encontraba, pues, batallando en las megaproducciones del Mago de Oz y de lo que el viento se llevó. Esta sesión se llevó de manera casi espiritual, comenzando desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada. No todo el mundo quedó maravillado, pero para Walt Disney esta formulación de ideas y las palabras de Stokowski, pues, ya había empezado mucho. El Aprendiz de Brujo se completaría de producir en noviembre de 1938, pero ahora la idea resultaba mucho más épica y fuera de proporción, porque el corto animado, a comparación de otras tontas sinfonías, costaba el triple. Y ahora bajo la recomendación de Elías, el hermano de Walt, formaba parte de un proyecto que buscaba otro tipo de cortometrajes similares en este estilo narrativo como parte de un largometraje. Este proyecto en un inicio tendría un nombre tan banal que resultaba un poco confuso y nada atractivo, la función de concierto. Pero para finales del año adoptaría su nombre formal y uno que expresaba las aspiraciones de Walt Disney y de Leopold Stokowski, fantasía. Disney ya había recuperado lo que Pinocho le quitó, jovialidad y emoción. Ignoraba en gran parte las juntas del Niño de Madera, las cuales pues siempre las hacían encabronar, cosa muy diferente con fantasía. En ellas, Walt animaba a sus principales animadores a expresar ideas y bosquejos para la unión de animación y música clásica, saltando en juntas imitando a los personajes y el cómo deseaba verlos en pantalla grande y aceptando la llegada de un tercero dentro del proyecto, al compositor y crítico de música Deems Taylor, el cual propuso al lado de Stokowski la inclusión de la consagración de la primavera, una obra por demás controversial de parte de Igor Stravinsky que había causado revueltas durante su estreno en París ya hace 20 años atrás, lo que le hacía la más reciente obra musical del reportorio. Walt no se contuvo y aceptó la propuesta el 19 de octubre diciendo que esta idea haría imaginar al compositor una nueva visión que nunca contempló de su obra. En mayo de 1939, Leopold Stokowski terminaría de componer el resto de la banda sonora de fantasía con Disney atendiendo cada sesión de grabación. Y el 14 de julio de ese mismo año, los dos terminarían supervisando la mezcla de sonido para que se adecuara a sus intenciones y sobre todo las de Disney, quien además esperaba revolucionar a las salas de cine con un sistema de audio bastante moderno para su momento concebido en específico para la película, llamado Fantasound, el cual contaba de 64 bocinas integradas a una sala de cine con un costo aproximado de 85 mil dólares por instalación. Esto era en parte además de una esperanza que Disney tenía para el éxito de fantasía que esperaba pudiese emular los números de Blancanieves, en gran parte porque el estudio había perdido cantidades muy groseras de dinero durante todo este tiempo. Tomando en cuenta que durante los primeros nueve meses de 1938, el estudio contaba con 4.346 millones de dólares para pasar a 3.844 a partir de los siguientes 12 meses y terminar con un neto de 272 mil dólares para los últimos tres meses de 1939. Era una pérdida masiva. Imagina vivir en los años 30 y llegas a la sala de cine. Tu percepción con una película del estudio de Disney y es que son películas para niños por lo que llevas a toda la familia, pero te das cuenta de que el costo de boleto en esta ocasión es más caro que el de un boleto tradicional para esta nueva película y que tienes que ir engalanado. Así que lo intentas la próxima semana y te sientas en un espacio enorme con una pantalla que de inmediato proyecta algo que nunca habías visto con tanto respeto y admiración a la música. Esto termina por volarte la cabeza y es algo que casi no tomamos en cuenta en nuestros días sobre fantasía, su avance tecnológico y cultural. La música clásica ya se usaba desde una década atrás de su estreno, como lo fuera en Drácula que utilizaba el lago de los cisnes para su secuencia de títulos e incluso si nos remontamos más atrás las películas mudas adoptaban estas partituras como un acomodo más flexible que el de simplemente componer como lo fuera pues el nacimiento de una nación. No habían el nacimiento de una nación, solamente lo tomen como importancia histórica, pero es muy aburrida. La música clásica precisamente se vio amenazada por los estándares de las composiciones de filmes y por parte del estudio de Disney estos buscaban resaltarla y no solamente utilizarla como un relleno sentimental sino que ésta fuera parte de la acción integrada a movimientos o secuencias de sus personajes animados. Esto quedaba claro desde el barco de vapor de Willy, el primer cortometraje de Mickey Mouse o el vale de los esqueletos o la vieja casa, pero fantasía buscaba expresar esto de manera más atrevida que además planteaba el acercamiento de la animación como lo que siempre ha sido, un medio de arte de fineza que no es simplemente para tontar a los niños. Esto principalmente es la función de la película que a través de sus cortos pueden llegar a aburrirlos, sobre todo a los niños modernos, lo sé porque he sido presente de esto, incluso a los adultos, pero que si fuiste como yo es probable que por parte de tus abuelos te hayan enseñado esta cuestión de la música clásica como parte de un divertimiento y reflexión a la hora de leer o de simplemente escucharla admirado mientras estás sentado, porque precisamente esta admiración casi tan banal y de vulgo fue el acercamiento e intención de fantasía. Cada secuencia de fantasía es maravillosa. La tocata en fuga de D menor de Johann Sebastian Bach es una experimentación de la música y del medio de animación como una sesión de improvisado dentro de la capacidad mental de los animadores quienes al no tener una narrativa convencional pues expresan tonos, sonidos y figuras inexistentes dentro de nuestra naturaleza más allá de la percepción de la pareidolia como cuando la gente encuentra una virgen en un pan tostado, por ahí va. El cascaneses de Tchaikovsky es célebre por darle una aspiración fuera del terreno festivo a la música de ballet y generando un énfasis entre objetos inanimados haciendo una danza jovial en medio de seres fantásticos del bosque. Es una reunión prohibida para el ser humano que pues defiende este matrimonio que nunca vamos a entender. El aprendiz de brujo de Paul Ducas pues es soberbia, es la figura central de fantasía y una que tiene una conexión bastante emocional e hilarante en gran parte por el rediseño más amable de Mickey Mouse gracias a Fred Moore y también es un corto de alcances dentro de la exploración de elementos pues en la animación como lo fuera Pinocho. El detalle del agua que pesa en los movimientos de Mickey Mouse o del cómo las estrellas lo iluminan al pasar pues son sorprendentes a pesar de 80 años y particularmente pues es uno con el que crecí yo mucho y tenía figuritas de Mickey Mouse. Mis papás me las compraron y cuando iba con mis abuelos a la feria. La consagración de la primavera pues es el más ambicioso de todos. Lejos de intentar ser caricaturizado y jovial como lo fueran los otros dos anteriores este es un momento para mostrar que la animación puede tener alcances de valor dentro de la ciencia del momento. Es una gran cápsula del tiempo porque muestra la percepción sobre los dinosaurios y la evolución de la vida en nuestro planeta además de las teorías que suponían el fin de estos seres que en relación con la música de Igor Stravinsky muestran un mundo cruel y sin ley que no temen mostrar muerte y horror a su ritmo muy calmado. Hay un intermedio necesaria después de ver a tanto dinosaurio ser masacrado y tenemos una secuencia con la banda sonora para amenizar el ambiente con la capacidad de los animadores de darle vida a un elemento invisible e inexistente fuera de la vida real pero que enteramente estamos agradecidos por su ayuda en esta producción y en el cine en sí. Pasamos a la pastorela de Beethoven y pues nunca he sido muy fanático de la composición original de hecho una amiga me vio como batallaba en ponerle atención cuando estábamos en un concierto sobre Beethoven pero creo que adapta esta pomposidad y elegancia dentro de secuencias sacadas de colores pastel aunque es una secuencia que deberíamos acercarnos con cautela por las aproximaciones que de inmediato pues le dan un espacio de vejez a fantasía a pesar de estos alcances. Es una secuencia con caricaturas raciales que pensaron que eran graciosas pero que terminan siendo pues bastante ofensivas y es en parte pues esta situación de poder analizar las grandes obras, obras importantes y también obras que formaron parte de tu vida. El perfeccionismo se encuentra en entender las situaciones y contextos. Las danzas de las horas de Amil Careponcieli es surrealismo puro con animales que adoptan movimientos humanos para burlarse de la madurez del ballet al mismo tiempo que le da un espacio de respeto pues muy divertido. Y por último la secuencia del bien y del mal obligada, obligada para mí, en cada temporada de Halloween. Una noche en la árida montaña de modesto Mussorgsky y el Ave María de Schubert. Dos obras a las que me es imposible pues no considerar como hermanas comunales y los momentos más potentes de toda fantasía. El primero es un relato sobrenatural y hórrido de tintes de expresionismo alemán con Czernaboch el demonio a la cabeza ocupando la montaña del título y formando una quelarra que celebra la noche y el oscurantismo que nos aterra. Czernaboch tiene un rostro con las facciones de Bela Lugosi, de hecho puedes ver el detrás de cámaras con un Lugosi sin cabeza y supongo que algo borracho o drogado haciendo caras amenazadoras que los animadores terminaron por solo adoptar en el rostro con la expresión corporal provista de Kay Nielsen, director de animación del segmento. Es el momento más gustoso de los animadores quienes terminan utilizando efectos de fotografía sobre fantasmas de la época victoriana en rotoscopio y que flexionan a gusto como espectros. Este momento de pureza artesanal encontrada en lo más hórrido tiene su encuentro con la percepción del bien y también forma parte del tema que fantasía termina adoptando a nuestro mundo. Necesitamos de la música para sentir algo de para confirmar nuestros actuares dentro de una postulación semidivina. Sin la música no somos nada. El Ave María llega para reconfortarnos a través de un bosque que intenta calmar a los actuares del mal y que es imposible no ver sin sentir las lágrimas corriendo por tu rostro. Mientras nos avanzamos en el bosque con una cámara multiplano hacia una iglesia en ruinas en donde aguarda el espíritu benevolente que la película decide plasmar a un plan universal. Fantasía era sinónimo de ambición, estrenada en Nueva York el 13 de noviembre de 1940 en el Colony, legendario teatro de Broadway que contaba con dos mil asientos y significativo por ser el espacio en donde el barco de vapor de Willy se había estrenado hace apenas dos años atrás con una exclusividad que además contaba el espacio de 14 semanas enteras de exhibición, algo que se sumaría en otros 12 cines a nivel nacional con un plan que buscaba esta exclusividad a nivel masivo para poder pues recuperar los costos de producción y salvar al estudio de la bancarrota, pero fue en vano. Fantasía obtendría reseñas mixtas y confundidas y era extremadamente controversial. Estaba el grupo de personas que hablaban a beneficio de la música clásica que sentían que la película pues canibalizaban los esfuerzos en mano de Leopold Stokowski, más si tomamos en cuenta que una de las voces más críticas del filme sería el propio Stravinsky, totalmente insatisfecho con el resultado de la consagración de la primavera, en gran parte por los arreglos del director de orquesta quien revolvió y omitió el orden de las secuencias musicales a beneficio de la animación. O sea, no quedó sorprendido. Toma eso Walt Disney. A esa secuencia también se le puede sumar el grito en el cielo de empresas y asociaciones cristianas, las cuales denunciaban como herejía en mostrar un planteamiento no creacionista de la concepción de nuestro universo, entre eso y la última parte que parecía espantar a los niños en demasión. All In Dose del New York Times escribió, Digámoslo desde el inicio. Desde una perspectiva musical, fantasía es indiscutible prueba de las maravillosas cosas que se pueden hacer con la combinación de la animación, el color y la música. Y también es un gran ejemplo de qué no hacer con este magnífico aparato artístico. Quizás la crítica más agresiva y negativa provendría de parte de Dorothy Thompson del New York Herald Tribune, la cual terminaría asociando con el movimiento nazi proveniente de Alemania y diría que abandonó el teatro en una condición que parecía un colapso nervioso. Sentía que a pesar de haber sido expuesta a este tipo de asalto, no quiero arrojar el ojo de admiración hacia los dos maestros responsables de la brutalización de sensibilidad que posee esta remarcable pesadilla. Esta noción de los nazis fue importante porque fantasía terminaría pues ofuscada al igual que Pinocho en su mercado europeo con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. RKO, simplemente viendo los problemas que tenía Disney, terminaría aceptando el proyecto como parte de su distribución, recortándola, porque la película resultaba ser la más larga y sigue siendo la más larga del estudio, que duraba dos horas con veinte y terminó siendo una hora veinte. Y vendiendo la película en una doble función con el western El Valle del Sol. De hecho hay una anécdota muy curiosa porque a pesar de la limitación del mercado internacional, una copia de fantasía fue encontrada a manos de los japoneses, los cuales terminaron utilizando la película como un artículo de investigación para los animadores de ese país que en ese tiempo hacían proyecciones privadas de la película, las cuales no tuvieron una versión oficial de estreno hasta el año de 1955. Está la anécdota de Ushio Soji, el cual en sus memorias menciona haber llorado de la belleza presente en la película cuando esta terminó. Así que sí, podemos decir que fantasía a falimento del alma para los animadores japoneses, los cuales aprovecharon este intercambio cultural ilícito para impulsar la mejoría de su arte. Fantasía al igual que las películas de oro de Disney, terminaría siendo reestrenada con el paso del tiempo, siete veces a decir exactas. Pero la película no tendría resultados positivos hasta la muerte de Disney en el año de 1969, cuando la película, al igual que Alicia en el país de las maravillas, eran reestrenadas apuntando al mercado psicodílico del verano del amor. Situación que además aprovechó para quitar las insensibles secuencias con los centauros de color negro, que pues ya rayaban en caricaturas ofensivas y raciales que para este punto comenzaban a incomodar a gran parte de la sociedad norteamericana. Fantasía se estrenaría en 1990 en celebración del 50 aniversario, obteniendo una taquilla adicional de 25 millones de dólares a nivel doméstico, lo que animó a Michael Eisner, entonces director del estudio, pues al año siguiente sacarla en el formato casero y esta logró vender 40 millones 400 mil copias. Fantasía fue un duro golpe para Disney, quien a partir de ese proyecto propuso la salida de nueve películas con una fracción del costo de lo que fuera Pinocho y su proyecto soñado. Importante considerando que el estudio de Disney tenía ahora una deuda de 2 millones 781 mil 737 dólares y 92 centavos y por medio de estas situaciones lo peor se avecinaba para el estudio, con una revuelta de parte de los trabajadores que veían sus esfuerzos en mano y las promesas de bonos de salario no cumplidas que culminaron con una huelga que afectaría a los consiguientes proyectos del estudio. Esto además contribuyó a la omisión de secuelas del filmle porque la intención siempre fue la de sumar nuevos proyectos a una película fantasía interminable que acumularía momentos y secuencias con el paso del tiempo. Aunque de manera más inadvertida gran parte de las películas de la segunda guerra mundial para el estudio llevan esta insinuación del matrimonio entre escena y música pero jamás al nivel de detalle y de exploración del medio como lo fuera fantasía. Disney nunca volvió a ser igual, este era su momento cumbre y fue un fracaso, pero fue un fracaso que a nuestra fecha es la mejor película del estudio. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Este vídeo se lo dedico mucho a mis abuelos porque mis abuelos, particularmente mi abuelo era, como mencioné, una persona que le gustaba mucho la música clásica y que me la enseñaba. Siempre estaba ahí sentado en su mecedora mientras yo estaba escuchando música con él. De hecho cantaba mucho el aprendiz de brujo y particularmente una de las cosas que me contó mi abuela, porque mi abuela ya falleció, es que fueron a ver fantasía cuando eran novios. Una cita. Mi abuela pues ahora ya es mucho mayor y padece de la capacidad de recordar ciertas cosas, entonces esta anécdota no la dijo hace mucho tiempo y pues es algo que me dejó muy marcado. Y pues ahora que mi abuela pues en cierta manera está desapareciendo de nuestras percepciones, pues dejo este vídeo como registro del amor que ellos tuvieron y pues de la influencia que fue para mí. Y viva en fantasía. Adiós.